Adiós amigos, aquí estamos con Nier Automata Segundo vídeo de gameplay Este juego, como digo, lo he pillado ahora porque está a mitad de precio Y cuando ha salido ha costado Menos de la mitad No había publicidad, me lo he comprado Pero no es la tienda famosa de vidrio Ahí no lo he pillado Lo he pillado más con alto que allí Cuidado, cuidado que te da Tiene que ponerle Se recupera lo hecho Hay tres conjuntos, junto a arma 1, conjunto a arma 2, arma pesada, contrato virtuoso Tratado virtuoso, la arma ligera O podemos poner a nuevo, tratado virtuoso, un acto virtuoso Es lo mismo Que cambia una por otra 150 y 80 300 y 230 Vale, L2 ¿Qué es el L2 F2? No sé Fue esto un poquito, a lo mejor demasiado básico Se ve un poco extraño en el menú este, ¿verdad? Pero bueno, habrá que irse haciendo esto ¿Para qué no podemos guardar? ¿Vale? Bueno Es como si fuera un menú del... No tiene misión machacado allí El mando un poco está robando Pero como digo, la música es genial Ahora ha cambiado, por ejemplo, la perspectiva ¿Veis? De aquí pasa perspectiva lateral a perspectiva central Está muy bien 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 No, hombre Hemos conseguido algo Milgen Eso se da la moneda para comprar Armas o mejor Ahora ha cambiado esto aquí que no veo nada Está muy bien Quieto, 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 quieto Quieto No sé qué ha pasado aquí Vamos a hacer la cámara Vamos un momentito Creo que hemos cambiado, hemos puesto el arma pesada Mal puesta Conjunto de armas 1 Armas ligeras Con todo virtuoso Ese es el suyo, no el armado Este es el que pone A ver, espérate 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 Un momento Una cosa Cambio de equipo Conjunto de armas 2 Armas pesadas no puede ser la otra Esta es el correcto Exacto, el ligero va, claro No es el que está No es el que está A los tontos de atontos Hay que tener cuidado porque a los tontos de atontos no pueden matar, eh Yo estoy tratando muchos recuperadores de estos Es más difícil que en la demo, eh Esto sí lo puedo decir La demo me permití que era más fácil Ahí habéis visto cuando esquivo a tiempo Vamos a esquivar tiempo No, no lo he hecho bien, no Cuesta a cuesta porque te estás vieja que te dejo Ahora, ahora El mapa... No me deja ver ahí Bueno, pero aquí hay cosas interesantes A ver si puedo Un recuperador, versión 2 Ah, no puedo abrirlo, dice Ah, que bueno Hay que más de por aquí Ok Que de aquí Por mineral de hierro Y aquí se abre un puente Que esto no nos lleva Bueno, ya vemos que el camino no es único Sino que también podemos ir de un sitio a otro No sé qué hay aquí No sé qué hay aquí No sé qué hay aquí Aquí hay algo, vamos a cogerlo Y el G, uso la moneda para comprar mejoras Ya estoy aquí... Es que a mí me gusta probarlo todo Yo creo que de aquí ya venimos, ¿no? Sí, de aquí veníamos nosotros Venga, vamos para acá Es todo así como metalizado, oxidado Me ha dicho que la música me gusta mucho, muy bonita Muy pegadito Muy pegadito Muy pegadito Pero aquí venimos yo, ¿no? Sí, por aquí llega yo, por aquí entra yo, ¿no? La verdad que el modelado del personal está increíble La verdad que el modelado del personal está increíble y lo voy a destruir Ahora, ya, lo voy a destruir Y vamos a escoger Buenas noches Comenzados ¡Venga, vamos a ver esto! ¿Qué onda, eh? Vamos a cortarlo Justo cuando nos va a dar, si le damos a Kida, pues consigue hacer unos combos especiales, que nos ayudan a acabar con los enemigos Ahora se ve demasiado pequeñito, nos ha cambiado la perspectiva Nos ha olvidado que podemos hacer esto Vuelven acá en mi enemigo Ahí va Vale, cuando haces la Kida, hace un salto y eleva el enemigo en el aire para... Están ahí dándole ataques Vamos por un recuperador, pero nos está acabando ... ... ... ... Podemos mover la cámara libremente, que son importantes ya hoy día, ¿verdad? ... 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 Ahora solo. Vale. Más todavía. Mandao. Cuidado. Me callas. Ah, pues nivel 4. Este también tiene componente RPG, como veis, ¿no? No puedo creer mucho porque me tengo que ir mañana a trabajar y ya se me está pidiendo un poco tarde. Pero bueno, es un juego que yo tenía muchas ganas. Este... Ni era autónata. Es un juego que tenía muchas ganas. Me encantó la demo. Y bueno, se me hizo corta, evidentemente, como todas las demos. Y tenía ganas de pillarme, pero claro, al precio que estaba en 60 euros era imposible. Para mí. Después bajó a 45, que no era mal precio. Pero ahora recientemente está a 30, yo lo pillaba a 26,90, 27 euros. Y creo que no existe un precio muy justo por lo que es el juego, ¿no? Ya sabe que es un juego que es para un único jugador. Creo que, si no me recuerdo, no tiene online. Modo historia. Por Yoko. Yoko Taro, creo que es el que ha hecho el juego. El juego japonés. Ya sabe que esto tiene tintes japoneses. Y bueno, tiene tintes. Ya veis en el personaje cómo se ve su plasmado. ¿Aquí venimos? Puede ser, ¿no? Sí, aquí venimos. La verdad es que yo estoy viendo, al momento, una prolongación de la demo que vimos en ese momento. Y me está encantando, ¿no? A ver, vamos a ver aquí. El modelo del personaje es magnífico. Vamos, que te enamora el modelo del personaje. Ya es algo que vas a tener que estar viendo constantemente. Por lo tanto, claro, hay que centrarse y que se vea bien, ¿no? Como podéis ver, es perfecto. Ahí el movimiento que tiene de caderas, de piernas... Vamos, perfecto. El traje es muy bonito. Muy elegante. Gráficamente, ya digo que no sorprende lo que son los escenarios. Sí el modelado del personaje. Los escenarios parece que se han quedado en la pasaje de la ciego un poquito. Pero, como digo, lo gráfico no solo es importante. Lo importante es el juego, la diversión, la historia. Y este juego lo tienen todo, ¿eh? ¿Qué se hace? No sé, como digo, es un juego que recuerda a juegos antiguos, ¿no? Y me gusta. Hay mucho óxido aquí. Mucha destrucción, como veis. Están esas nieblas muy criticadas. Nieblas que no son necesarias. Bueno, porque ahí se ha dibujado no es muy potente. Pero bueno, cumple. Si hay algo por aquí, que se nos haya perdido. ¿Veis? Está para allá no va. Vale. Y a mí me gusta explorarlo todo, aunque me lleve más tiempo. Aquí la gente dice, oh, se acaban X horas. Pues yo soy X horas más tanto. Porque yo lo hago tranquilo, admirando el paisaje. Explorándolo todo. Esto creo que en la demo no se podía hacer. Vamos a explorarlo todo. Vamos a cogerlo todo. No sé de momento para qué valen estas cosas, pero vamos a cogerlo. Bueno, eso sí. El recuperador son los que estamos viendo, ¿no? La... Esta vez la hay aquí y tenéis tres tipos de recuperadores. Supongo que el 3 será más potente. Te da más energía. Bueno, cogerlo o no. Mineral de cobre. Bálsamo aislante. No sé para qué será esto. Aquí hay que bajar. y ahora habrá saldrá un milio a la submonautista hay que tener otra facilidad a través de esa pared es un poco de higiene, pero ¿podríamos verlo? no es como el comando para lograr un lugar malo creo que incluso ellos tienen buena intel de vez a veces, ¿no? no sabía en eso muy bonito el motorado además muy espectacular, enemigos finales gigantescos después es cierto que se va a abrir el mapa y se va a ver que está un poquito vacío el mundo abierto esto es una prolongación del enemigo del inicio ahí mismo tanto le vamos disparando hay dos, son dos cierras mecánicas hay que esperar que dejen de rodar cuidado, 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 que no me la va a matar cuidado, cuidado, que no me la va a matar ven está ahí, ¿no? cuidado, cuidado, cuidado vamos con el momento ¡ah! ¡ah! ¡oh! ¡qué mal! esto que pillaba todavía el control Se han caído, ¿no? Se han caído Siguen todavía Ya veis que las ganas cinemáticas así no son demasiado potentes ni las texturas Porque no se ven texturas potentes Pero digo que cumple y los gráficos no son siempre los más importantes Este juego por supuesto que no Es un goliath, ¿no? El enemigo final de estos gigantes El goliath Esto se veía en la demo también Así que la demo nos enseñaba al principio del juego Si la parte de matamarca y los que salían al principio que estaban todos los androides Digamos aquí a buscar a los enemigos Cuidado, es increíble, ¿eh? Es increíble, ¿eh? Parece más cinco arcetas esto Están disparando misiles Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Acá lo ha dicho que está más fácil, ¿eh? La historia es un poco extraña porque aquí realmente no puedo yo No me estás explicando nada y sin embargo ya están jugando, bueno me parece bien que se han tutoriales con juegos, eso es buena cosa Ahora manejamos a 9S Hay que esperar a que recargue, esto es el segundo que está en el La historia es un poco extraña, esto es un poco extraña, esto es un poco extraña ¿Se han matado? ¿Se han matado? ¿Se han matado? ¿Se han matado? Se han matado cada vez que hago eso, no sé cómo evadirlo Uff, no ha matado nada Ahora mismo estoy un poco aturdido, no termino de entender esto Bueno, lo mejor es que nos tienen que matar, no sé Y estoy aguantando demasiado En el momento no me han explicado cómo se usan En el momento no me han explicado cómo se usan El tema de recuperación de energía que ya lo hemos averiguado a nosotros Y alguna otra cosilla más, ¿no? Los cómodos nos han explicado cómo esquivarnos y conseguir ese momento extra para atacar a los enemigos Así que de momento parece que el tutorial está un poquito... Venga, vamos por 9S ¿Qué pasa? ¿Va a despertar este? ¿Veis? Cambia el zoom, se va hacia adelante, hacia atrás Hay rotaciones, cambios de plano Con la cabeza del monstruo malo ese La escalera No, no hay nada más No, no hay nada más No, no hay nada más Y a ver si ya le voy a punto Entonces aumenta una música muy japonesa Que veo algo japonés, bonito Muy bonito, muy interesante Y a ver si está pasando Uh, lanzar salón a la pierna Y el brazo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!